Son tantos éxitos que no cabrían Si quieres muchos programas Tu historia está llena de éxitos Y como aún mantienes Te veía en el show del mediodía Y veo los elementos Los aditamentos Que le entran incluso a temas clásicos Podía percibir yo Como te vas Sin perder tu esencia Tocando y acercándote a los tiempos Para de alguna manera también Crear esa sintonía Con una nueva generación Y con una generación que te ha admirado siempre Tú decías que uno de tus primeros éxitos Fue lo de Solo cantaba Vicente Pacheco Vicente, extraordinario Vicente Increíble Pero también estaba Sandy Reyes Me recuerdo yo Pero también estaba con Vicente Que yo me iba para el agua Estilo muy coloquial Los temas tanto tuyos como los de Johnny Eran muy pueblo Muy narrativos como de experiencias Y de vivencias del pueblo Estampas del pueblo Sí, en el caso mío La banda Recibe pedagogía Y tú los ve a ellos Como los musulmanes Así Una vez les digo yo Muy bien Vamos a escuchar un tema Y todo, todo, todo Porque ellos Yo lo trataba de manera militar Pero no hablan mal de mí Todo lo contrario Hablan bien de mí Puede ser estricto pero con respeto Exactamente Yo era muy Yo reconozco Que no me importaba Que era a las 3 de la mañana Pero tenían ellos Que saber lo que Lo que estaba pasando Por esta cabeza Y la gente lo disfruta Las pugnas Las rivalidades Exactamente Yo le digo Johnny Este ¿Cuál tema te gusta de acá? Porque yo estoy confundido Me dice Mira Este tema Es el que yo Le digo Es el que yo voy a sacar Dice No, 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 no No, no Quita eso de así Porque mira Mira Ese tema tiene que Sacar a la gente a bailar En el compás tanto Y te pasaste con dos Y entonces ¿Qué hago? ¿Tú me enseñaste algo de tu papá? Sí Míralo ahí Me huele a café Entonces dice Llámame a tu papá Domino ¿Cómo está usted? Le ya habla Johnny Ventura El tema Que usted hizo Primero Lo felicito Segundo En el disco Nuevo de Dulcido Vargas No hay otro tema así Y tercero Cuidado Con irse Con otro tema Que no sea Me huele a café A ese nivel Era el vínculo Sí Entonces Johnny para mí Era como una autoridad Y decir A mí me Decía lo mismo de ti Sí Pero Johnny para mí Era una autoridad Es como iba yo A decir Hermoso Escucharte Te engrandece mucho Wilfrido Por eso eres lo que eres Yo quiero Sacar este minutito André Santana Nuestra guionista Y Ella logra En muy poco tiempo Plasmar De alguna manera Y tocar fibras Muy sensibles De nuestras De nuestros invitados Y Y de alguna manera Un poquito De la trayectoria Un poquito Del ser humano Un poquito De lo que has hecho En muy poco tiempo Es difícil Una trayectoria De tantos éxitos Y de tantas vivencias Y de una huella Indeleble En el camino Pero ella lo intentó Yo mismo Nunca lo escucho Lo escucho aquí Con mis invitados Y algunas veces Me emociono más que ellos Vamos a ver La trompeta Del hombre orquesta Que revolucionó El merengue Quebrando con nuevos colores Lo conocido Provocando un ritmo Que le otorgaría La corona de un rey El improvisador De los sentimientos musicales Se llevó de paseo El merengue Para enamorar al mundo Galardonado Con altos reconocimientos Por su huella Imborrable En la música latina Incluyendo un Latin gramming A la excelencia musical La gaviota de plata En Viña del Mar Gran mariscal Del carnaval De Barranquilla Gran soberano Y muchos otros El pequeño genio musical De Altamira Que recibió De su maestro Joaquín En la lección 22 Aquella trompeta Con la que inició Un romance Vestido de poemas En bronce Hacía de la música Su delirio El tímido Fifi Que casi termina Tras las rejas Al ejecutar Con valentía Un arreglo A una dicotomía Aligno nacional Haciéndose leyenda Toca sus memorias En las notas Complejas de su vida Recordando los aromas De los brazos De su madre Doña Bienvenida Quien pintó de amor Las cuerdas De la guitarra De su alma El músico Que un día Le dijo Debía tocar merengue Su padre Don Milo Ahora de su mano Nos regala el conuco Camino a sus 100 años Las líneas de su vida Están escritas Desde la calle Tunti Cáceres 303 Y las interminables Noches En clubes Y bares Con distintas agrupaciones En las que ensayó Su perfección Grupo Paniagua Rodríguez Rafael Mancebo Los Beduinos Y otros Cantante Músico Compositor Productor Escritor Ganador de varios Discos de oro Y platino Quien inmortalizó Éxitos como El africano El loco Y la luna Volveré El baile del perrito Comejen El jardinero Propulsor de las carreras De grandes astros De la música Y extraordinarias Agrupaciones La rivalidad escénica Con Johnny Ventura Dividió el país Pero unió sus corazones En respeto Y reverencia Un ídolo Que seduce Con sus manos De artista Cualquier instrumento Coronado Como el rey Del merengue Medio siglo Elevando Nuestra dominicanidad El maestro Wilfrido Vargas Yo necesito eso Lo tienes Yo necesito A quien escribió eso Andrés Santana Conocerla Una joven que vive en Mao Extraordinaria Exactamente Me gustaría conocerla Me gustaría conocer Aquí A la locutora Ella misma Ella misma Quien lo escribió Lo hizo Y yo creo que hasta lo edita Hasta lo edita Es extraordinaria Tú me le digas Que yo Necesito conocerla Vamos a provocar Ese encuentro Organizar un encuentro Café con leche Es tu piel Café con leche Tu padre y tu madre ¿Qué significaron para ti? Ellos ¿Cuál es tu? Si yo Naco Es un hogar Que lo único Que existe Es la música Pero si tú quieres Vénteme para atrás Mi abuela Yo Mi abuela Tocaba guitarra Nona Y Sería Un Sería Un Error grandísimo Que yo no te diga Que el próximo cantante Mío ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Papi Tu papá Rumbo a los 100 ¿Tu papá? Cantando Está vivo él Mi papá es el próximo cantante De la orquesta De Ulfrido ¿Qué no eres Ulfrido? Te lo juro ¿Qué no eres? André Santana Wilfrido Se volvió loco Se volvió loco Con tu texto Él está frente a mí André ¿Me escucha? Sí Ahí le escucha No como a la recepción Bueno yo les quiero decir Como siempre Con todo El afecto Y la admiración Pero Un gran reto Tratar de resumir En dos minutos La historia De un coloso De la música latina Y para mí Además del reto Es un orgullo Y es un honor André Mira yo estaba Escuchando Lo que tú escribiste Entonces El amor Aflora En el momento Que tú Lo sacas Lo desambulle Entonces El amor Creo que le queda Pequeño A la admiración Y yo te admiro mucho Y ojalá que Iván Pueda hacer Organizar un encuentro Para saber Porque Si tú hiciste eso Yo decía Que el que busca Encuentra ¿Verdad? Y a veces uno Buscando una cosa Encuentra la otra Entonces Ya yo Tengo A un hermano Que tiene La misión De que nos conozcamos De que tú veas Lo que yo Hago Desde el punto De vista De la literatura Porque Ulfrido Vargas Lo que es un músico La gente Mira Hay dos cosas Que la gente No conoce Ni Guitarísticamente Hablando La gente No sabe No sabe Quién es Ulfrido Vargas El dominicano Por ejemplo Y Periodísticamente Hablando Tampoco Entonces Lo que yo Oigo Que tú Estás haciendo A mí se me Pararon Los pelos A esta altura Del juego Hermana Así que Felicidades Te quiero Mucho Y Te deseo Lo que Lo que Una mujer Como tú Merecería Y merece Que tenga Buenas tardes Que tenga Buenas tardes Amor Vamos a bañar Vamos a bañar Vamos a bañar Vamos a bañar Ulfrido Gracias Gracias a ti Por existir Y por entregar Todo lo que Les ha entregado Este país Muchas gracias Iván Te vi con tu familia En Capiscana En Capiscana Sí En Capiscana Que fue una experiencia Nosotros estábamos yendo Ajá Y ahora yo estábamos yendo Ahí en el Pero Dios mío ¿Qué bandas Esa Que hace también A Wilfrido Pero que esto es asombroso Y yo decía Pero y que Y era Wilfrido Que había sido Contratado por una Algo muy especial allí Y Y Y nos quedó una Una agradable Sorpresa cuando te vimos Pues tú sabes Mi Mi aprecio Mi admiración Y mi respeto Hacia ti Wilfrido De lo contrario No No me fluiría La sinceridad Yo hablo contigo Como el que Como tomar agua Me fluye Me fluye Me fluye Te quiero mucho Y Wilfrido Vargas Ojo Va a ser vida En República Dominicana En República Dominicana Eso es una gran noticia Wilfrido En vivo Desde República Dominicana Gracias hermano Muchas gracias hermano Gracias Hoy hemos descubierto A esta leyenda Viva Del merengue Que todavía Tiene tanto Que darnos Talentoso Un gran ser humano Creativo Loco Con una visión Siempre de romper Los esquemas establecidos Y no le importa Romperlo Hasta conseguir Aquellas cosas Innovadoras Que quedan Plasmadas En el corazón De todos los dominicanos Hasta la próxima Dominicana Yo sueño una vida Tranquila y trisueña Lejos del bullicio Que hay en la ciudad Ya Velo No